Sí, alguna novedad más o algo más para agregar. Gracias, como siempre. A vos, hasta luego. Un placer, un beso enorme. A Cecilia Devana, vuelvo a tomar contacto con Martín. Entonces, para terminar el tema Martín, reforma judicial, y ya nos vamos a meter de lleno en algo que uno no sabe si reír o llorar. Es prácticamente tragicómico. ¿Qué pasó con Esteban Bullrich en el Zoom con el Senado? Pero digo, para cerrar el tema de reforma judicial, está prevista entonces otra movilización similar a la del 17A, pero el 26A. Sí, vamos a ver si es realmente similar. Lo que se está convocando es a marchar hacia el Congreso. Marchar o movilizarse, por supuesto, con este contexto de pandemia podemos encontrarnos una caravana y no una marcha, pero sobre el Congreso. Lo que se está convocando en estos circuitos de redes sociales, que nunca hay un dirigente claramente a la vista, es a marchar ese día hacia donde se va a tratar definitivamente la reforma. Ahí yo te veo, Martín, me estás hablando, yo te veo perfecto. El tema es que si vos te moves y dejas una foto tuya detrás, me va a impactar. Bueno, lo que le pasó al senador Esteban Bullrich... Me voy a preguntar si todo el tiempo estuviste vos presente o habías dejado una foto. Soy yo, soy yo. Sos vos vos. Yo también, ¿eh? Atrás tuyo no tengo nada. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, se armó una polémica importante por esta imagen que estamos viendo, en la que se ve a Esteban Bullrich interviniendo en la sesión, pero atrás está Esteban Bullrich también. Ahí se ve. Ven que Esteban Bullrich atrás tiene como su propio contorno. Es que mientras estaba la sesión en Zoom, Martín, estaba la imagen de él, pero era una foto. Cuando lo llaman, él aparece. Sí. Exactamente. Era como esto, el Zoom te permite, este tipo de programas te permite poner una imagen en el que se ve un fondo distinto al que vos tenés realmente. Vos te podés poner en la capilla Sistina, por ejemplo. Claro. Y apareces hablando e inventás el fondo que querés. Esteban Bullrich había armado un fondo en el que estaba él presente, estaba su imagen y un fondo. Ese fondo estaba puesto sobre la pantalla mientras transcurría el debate. Cuando lo llaman a hablar, él demora unos segundos y se prende y aparece él hablando encima de su imagen, con lo cual lo empezaron a acusar de, en realidad, haber engañado a los demás senadores poniendo una imagen falsa de sí mismo, como si estuviera en el debate mientras no estaba. O sea, pero él puede estar cerca, digamos. Él quizá se puede levantar para ir al baño mientras deja esa imagen. Además, ahí estábamos viendo recién todas las ventanitas, las caras del Zoom Martín. A él se lo veía muy atento, pero claro. Viste, vos decís, qué raro que no baje nunca la mirada para mirar el celular, que no pestanee, porque después cuando empezás a ver en detalle te das cuenta que él está frisado. No, lo que él explicó es que en su casa son siete, que todo el mundo está conectado hoy en día, los chicos en el colegio, la mujer trabajando, etc. Y para evitar un poco sobrecarga en las redes, él apaga la cámara mientras no está interviniendo y cuando interviene aparece. Y que deja esa imagen como quien deja una playa. Bueno, y cuando empezó a hablar, evidentemente no tocó los botones adecuados y apareció la otra imagen detrás y se generó esta polémica. Él dice que todo el tiempo estuvo siguiendo la sesión y que no es más que una anécdota. Ahora, pero digo, si cuando a él lo llamaron y enseguida apareció, ¿él estaba cerca? Evidentemente. Evidentemente él tardó en aparecer lo que uno tarda a veces en encontrar con el mouse el botón del micrófono apagado, ¿no? Claro, viste que a veces te dicen, desbloqueate, no se te escucha. Estás muteado, etc. Estás muteado. Esos cinco o seis segundos es lo que él tarda en aparecer. Lo que pasa es que como es un poco bizarra la imagen de él hablando encima de sí mismo, se generó toda esa polémica. Y bueno, las chicanas clásicas de la política. Creo que la explicación que él dio es bastante factible. Lo que pasa es que de verdad es muy difícil en esta época, ¿no? Controlar todo, tenés la familia. Ayer veía un vivo, no me acuerdo a quién, creo que era un actor. Se metió la chiquita, su hija, bueno, le terminó compartiendo un auricular. Es difícil con toda la familia en la casa. Eso es la realidad también. Y fíjate, lo más grave, si querés, de estas situaciones es que hoy tenés un dictamen aprobado que si uno cree lo que está diciendo el oficialismo, y bueno, uno podría decir que no hay por qué no creerle, no se puede conocer porque están buscando la forma de que todas las firmas, que si hubieran estado sentados en una sala, la hubieran tenido en cinco minutos, de que todas las firmas estén presentes para poder hacerlo público. Es una gran complicación que un Congreso funcione con estas características y va a ser cada vez más difícil, sobre todo si se tratan leyes de la sensibilidad que tiene una reforma como esta. Ahora, en defensa de Bullrich, lo que digo es, no es que lo llamaron y él tardó, no estaba en la cocina preparándose un mate, digo, entiendo también, porque además siempre de un lado y del otro, ¿es gracioso? Sí, pero digo, ya la maldad por la maldad en sí misma estaba al lado, de verdad, porque cuando lo llaman, él enseguida se pone en pantalla, eso quiero decir. Sí, sí. No es que pasa media hora. Claramente, pero la imagen fue graciosa, es cierto, que la imagen generó que el revuelo en las redes estaba garantizado, y ahí lo vemos, él habla y está él mismo ahí atrás, escuchándose. Igual te digo algo, Martín, no es mala idea, no es mala idea, porque mirá, yo digo, Martín, pausa. Claro. ¡Querés genial! Vamos a la pausa y ya volvemos. Espectacular. Ah, ¿me hablabas? Claro, no, no, muy bien, muy bien. Apareciste enseguida, estabas ahí. Pero yo te seguía escuchando. No, claro. ¿Entendés lo que digo? Digo, tampoco es que se fue tanto. Pero bueno, ahí lo que pasa es que hay que ver, uno tiene que apretar el botón correcto para que esta imagen detrás mío desaparezca, porque si no ves que se ve como mucho pelo, mi doble. Claro. Pausa y ya venimos y queda genial. Lo que pasa es que se nota que yo no estoy hablando, ¿ves? Guarda que se puede implementar, ¿eh? Sí, poder decir que te quedaste congelada del impacto de las noticias. Exactamente. Exactamente. ¿Viste? Todo puede pasar. En esta época en donde te digo la verdad, nos tenemos que divertir un poco, porque si no, es como demasiado. Bueno, él dijo eso entonces, que mucha familia en la casa y era la única manera, ¿no? Hay que creerle, creo, en este caso. Y sí, bueno, sí, sí, él lo dijo, será. Gracias, Martín. Detrás tú yo no hay nadie, ¿no? No vas a irte y me vas a dejar una foto. No, no, no. Nada, ahí está. Beso, ¿no? Además él es súper serio, no lo va a hacer. Gracias, Martín. Un beso enorme. No, él, no, 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 imposible. Bueno, nos metemos ahora en el ámbito internacional. Hay muchísima información para compartir. Y lo primero que vamos a desarrollar es Chile. ¿Cómo está la situación de la pandemia allí? Miren.